Aquí tenemos una combinación muy bonita de telas. Esta trae elefantes blancos, al fondo es un color gris y la combinación que que trae esta es con una tela que trae como bolitas de gris oscuro, gris claro y una rosa muy clara. Es linda y lo que hace que funcione bien es que la pusimos con un olán rosado. Así que saca el color y hace que sea más femenina la cobija. Puede bordar el nombre en el color gris oscuro, en el lado estampado de bolitas, o lo puede hacer en la rosa clara en el lado de elefantes. Cualquiera de las dos opciones son muy bonitas y por supuesto podemos hacerlo sin olán también. Nos manda un mensaje y le busco la cobija perfecta para su bebé. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios, los iconos sociales donde pueden unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!